Saludo a la mesa directiva, a mis colegas convencionales, a las chilenas y chilenos, que nos ven a través de los diversos medios de comunicación. Marimari Poupeñi, Marimari Pulamiñen. Soy hijo de Rosa Yancapan, quien proviene de la comunidad indígena José Ayapam del sector que hay en Bajo de la comuna de Caragüe, y de Helmut Martínez, que proviene de la comuna de Río Bueno. Me eduqué en colegios municipales y pude, gracias al esfuerzo de mis padres y con crédito universitario, obtener mi profesión de abogado. He trabajado en el sector público y privado, prestando asesoría y haciendo acompañamiento a comunidades indígenas y organizaciones sociales. Llegué a este lugar gracias a ellas y a personas que me han conocido a lo largo de mi vida y han valorado a este mapuche, abogado, católico y caragüino. Hago esta presentación porque es parte de mi historia, punto de partida con que todos iniciamos este hito. Pero que la continuación y el término, espero sea exitoso, será gracias al diálogo y consenso a que arrevemos con los demás colegas convencionales, que provienen de distintas regiones, pero y esencialmente de la incidencia, de la participación y del aporte que realicen aquellos que están fuera de esta convención, me refiero al pueblo de Chile. Como habitante de una región muy especial, la región de la Araucanía, creo que debemos lograr una descentralización efectiva y justo con ello crear nuevos mecanismos de representación y participación para que las autoridades locales y las personas puedan resolver de mejor formas las necesidades surgidas en los territorios. Como cristiano, abogo por la protección de la vida, la libertad de culto y el respeto a la diversidad. Como marido de una maravillosa mujer, Daniela Cid Paz, y en el futuro como padre, valoro a la familia y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Como mapuche, espero que se salde una deuda histórica con las naciones originarias y que se consagre a Chile como un país plurinacional. Cada miembro de este órgano convencional trae consigo su propia realidad e intereses, que son la manifestación viva de sus representados. Yo mismo lo he expresado en mis palabras precedentes, pero en esta instancia debemos hacernos cargo de temáticas imprescindibles para Chile y lo expreso citando a una estudiante de 17 años que me envió una carta. Ella es Catalina Reyes Soto, de la Comuna de Nuevo Imperial. Y expresa lo siguiente, abro comillas. Los temas que a mi parecer son relevantes para mi país son educación, hoy es el reflejo de las desigualdades existentes en el país. Salud, los sistemas actuales son elegibles solo en cuanto al poder adquisitivo que tienen las personas y no atiende a la necesidad misma. Pensiones, el sistema vigente no cumple con el propósito para el cual fue creado. Debemos crear uno que asegure dignidad a nuestros abuelitos. Vivienda, cada familia requiere contar mínimamente con una vivienda digna donde habitar. Y medio ambiente, necesitamos medidas urgentes para detener el avance de la destrucción de nuestro país en temas medioambientales. Cierro comillas. Estas son las palabras de un estudiante que muy acertadas refrendan las mismas necesidades que son muy sentidas por los chilenos y chilenas. Seguramente hay muchos temas que los colegas convencionales ya han dicho acá. Este proceso constituyente ha abierto la puerta para que todos puedan participar en él. Así, distintos mecanismos permitirán que en la redacción de esta nueva constitución niños, jóvenes, dueñas de caza, loncos, agricultores, profesores, trabajadores a honorario y toda la diversidad que compone nuestra sociedad civil pueda decidir y aportar. Estoy seguro de que los pescadores de Volten, los habitantes de Freire y Gordea tienen mucho que decir en las audiencias públicas. Invito a quienes son de Pucón, Nueva Imperial y Padre de las Casas a presentar propuestas populares constituyentes. A los habitantes de Loncoche, Cunco y Villarrica a que sigan la convención. A los habitantes de Pitrufquén, Cholchol, Teodoro Smith y Curarregue que participen de los conversatorios. Y a los habitantes de las comunas de Caragüe y Saavedra que hoy orgullosos de haber elegido a un representante suyo para tan importante misión, los invito a que conversemos cuando me vean transitar por sus calles y caminos para atraer a este lugar sus anhelos y sueños. Durante estos tres meses he tenido la oportunidad de conocer a personas de otros territorios que piensan y creen de formas diferentes, que respiran otros aires. Así, cada convencional, desde su propia historia, busca entregar lo mejor de sí para cumplir aquello para lo cual fueron elegidos. Pero nuestro encuentro debe ser el bien común, el escuchar al Chile que busca justicia y equidad y así provocar la tan anhelada transformación social. Es por ello que debemos proponer reglas, instituciones y mecanismos que puedan entregar armonía en el nuevo rumbo que toma nuestro país. Si queremos triunfar en esta tarea, no basta solo el acuerdo político, sino que debemos buscar que la norma constitucional sea producto de una acción política efectiva, que nazca del diálogo y dé respuesta concreta a las grandes demandas que el pueblo ha fijado. Antes de terminar, imposible no recordar a mis abuelos. María Porma, de quien recibí amor al calor del fogón, y de mi abuelo Ramón Yancapán, de quien aprendí el esfuerzo y la dignidad mientras lo seguía al ritmo del arado, que surcaba a la tierra que da vida. Ellos no están aquí, pero su memoria y la de muchos contará en este momento histórico. Pido a Dios y a mis ancestros la sabiduría necesaria para este cometido. Como candidato en su oportunidad, le decía a mi familia, al equipo, a toda la gente que me puso aquí en este lugar, hagamos historia. Ello aconteció. Hoy le decimos a Chile, junto a esta Convención Constitucional, que le damos la bienvenida a un proceso de diálogo en democracia que cambiará nuestras vidas y la de aquellos que vendrán en el futuro. La invitación ahora es entonces a que todos y todas, como nunca antes ha sucedido, construyamos juntos la historia. Fentupuy, Chaltumay, muchas gracias.